No te prometo una estrella fugaz Porque es aquello que no puedo darte Lo único que yo puedo regalarte Es una vida para recordar Tengo una dosis de amor para conquistarte Mil versos en mi cama para darte Sé que detrás de ti tienes bastante Pero ninguno como yo de interesante Y aunque no, no tengo nada Tengo mucho para darte más Puede que no sea algo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Tuve volando tranquila Y a ti te gusta la libertad Cuando te beso te llevo a otro universo Y yo me elevo si contigo converso Para enamorarte sigo escribiendo versos Si te convenzo pongo el mundo al inverso Yo sé que tienes pretendiente Imposible que no estés pendiente Una mujer independiente Que cambió mi vida de repente Lo material se queda si nos vamos Eso es literal Todo habrá sido en vano Y sin operar se ve de cirujano Nos transportamos a un lugar lejano Yo le doy amor, comprensión y ternura Dicen que si es real por siempre perdura Me saca de concentración verte desnuda Vino de otro planeta, no cabe duda Y aunque no, no tengo na' Tengo mucho para darte más Puede que no sea algo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Estuve volando tranquila Que a ti te gusta la libertad De enamorarte tengo la capacidad Si te vas conmigo nunca estará vacía Poco a poquito llenamos la alcancía Pa' irnos a viajar por la galaxia Quizás no te llenes de lujo Pero princesa Solo al verte deduzco Que no iré de esa Te juro que me muero si me besas Tu ausencia para mí es una sorpresa Y yo quisiera tenerte cerca Saber el hombre que te abre la puerta Un caballero de la vida real Que te sepa tratar Volaremos Más allá de donde nadie te ha llevado Cusaré Las montañas de tu cuerpo al natural Volaremos Más allá de donde nadie te ha llevado Cruzaré Las montañas de tu cuerpo al natural Y aunque no, no tengo na' Tengo mucho para darte ma' Puede que no salgo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Estuve volando tranquila Porque a ti te gusta la libertad No te prometo una estrella fugaz Porque es aquello que no puedo darte Más allá de donde nadie te ha llevado Más allá de donde nadie te va llevado Más allá de donde nadie te va llevado Tengo mucho para darte ma'